¿Se acuerdan la ola de calor del año 1995? Bueno, yo tampoco me acuerdo. Pero el estado de Chicago está demandando a las compañías petroleras exactamente por esto. Esta mujer pobre con hijos y pasando necesidad le dieron 10 mil dólares a través de un programa del gobierno para ayudar a la gente pobre con el dinero de los impuestos. Y se lo gastó todo en unas vacaciones de lujo en Miami. El dueño del primer hotel sexual de inteligencia artificial está molesto de que los hombres tienen un estereotipo de cómo les gustan las muñecas de sexo. He 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 he. He he he.